Con la banda la sincera, yo me quiero enborachar Con la banda la sincera, yo me quiero enborachar Que no se tocan, es que cantan a todo dar Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Que no se tocan, es que cantan a todo dar Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Es un amigo, también es un peor Arribentar a su cuerpo de los es el mejor Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Con la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Con la banda la sincera, yo me quiero enborachar Que se vea la música, las estrellas, de borracha, Baltasar Es un amigo, también se han adorado Sus amigos no respetan, sus mujeres han ganado Yo sé que le gusta, siempre habla de a su lado Que si no le pongo bailando, toma la esquina y te lo mata Que toquen los cinco grandes, más el índice en la baranda Bueno, de mis cojitos, mis amigos, la banda Un cañón con recorchados, con el gran cerveza Un cañón con recorchados, con el gran cerveza Hasta que no sale